Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy un padre que al lado de mi esposa ha trabajado mucho. Nuestro adolescente de 19 años está causando problemas y no sabemos cómo resolverlo. Comenzó a trabajar, pero salió con malos amigos que lo indujeron a sustraer mercadería de la tienda donde trabajaba y el resultado fue su despido. Ahora se la pasa con los amigos trasnochando. A veces sin permiso toma nuestro carro y se lo lleva para regresar a la madrugada del día siguiente. No quiere trabajar, tampoco estudiar. Hemos pensado correrlo de la casa, pero se nos hace difícil hacerlo por el temor de perderlo por completo. ¿Qué podemos hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, recuerdo muy bien la mañana en que le dijimos a uno de nuestros hijos que él iba a tener que irse de la casa. Él había estado haciendo las mismas cosas que el hijo suyo. Había robado, se había llevado nuestro auto y estaba haciendo caso omiso de las reglas que habíamos establecido en nuestro hogar. Le habíamos dado varias oportunidades para que enmendara su conducta, pero no se le veía empeño en mejorar. Así que le dijimos que le daríamos suficiente dinero para pagar el alquiler de un mes en algún lugar y que tendría que irse. Los padres que tienen hijos adultos deben identificar el momento en que ya no están ayudando, sino perjudicando a sus hijos al seguir apoyando las malas decisiones que han tomado y los estilos de vida destructivos que han adoptado. Si usted sigue permitiendo que su hijo no tenga que afrontar las consecuencias naturales de su conducta, con eso estará volviéndolo un inútil de por vida. Él jamás cuidadará de sí mismo porque nunca aprendió cómo hacerlo. El hijo nuestro pasó algún tiempo sin un hogar donde vivir, pero finalmente comprendió las ventajas que ofrece el trabajo. Tuvo luchas durante muchos años, pero hoy es un hombre de negocios que ha tenido éxito y se ha ganado el respeto de sus semejantes. Todavía está afrontando algunas de las consecuencias naturales de sus malas decisiones del pasado, pero se siente firme y tiene confianza de que saldrá bien librado. Si usted lo ha criado debidamente durante los últimos 19 años, entonces su hijo ha aprendido lo necesario para llegar a ser un ciudadano productivo. Tal vez a él le cueste trabajo durante algunos años. Sin embargo, en última instancia, él ahora es responsable de sus propias decisiones y usted no tiene por qué culparse cualquiera que sea el resultado final. Le recomiendo que se apoye en Dios para que lo ayude a superar este obstáculo. Pídale que le perdone todo pecado que usted haya cometido y comience una vida de obediencia a las Sagradas Escrituras. Descubrirá que a medida que cultive una profunda relación con él por medio de su hijo Jesucristo, él lo ayudará durante los tiempos difíciles que le esperan. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 283. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje arroba conciencia punto net. Gracias. 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 Gracias.